Bueno, hay un cuadro que vamos, un cuadro manganudo, luego aquí una colección para asar, el sopladón, ¿no? ¿Cómo se llama el sopladón? El... Oye, luego, pues una costilla, no está bien que no hay que romperla y tal, luego piedra de afilar, GIN ENERGY, otra piedra de afilar, Eh, una navaja que tiene sus años ya. No, hombre, es que los pequeños detalles son los que cuentan. Y quieres decirle algo a José que lo va a ver, al Rubio, al maestro. Mucho recuerdo, mucho recuerdo. Y... A ver si os lo pasáis bien. Dile que hay uno de Segovia que si quieren ir. Vea. Le voy a dar recuerdo al de Segovia. Pues aquí ya no sé qué torrenos voy a coger, vamos, están todos buenísimos. Unos torrenos. Madre mía, con la pedazo de lumbre ahí. El ruméi doble. Porque hay un ruméi doble para que tenga frío. Y todas las sartenes. Y mira, no sabes cómo hace este reloj, ¿eh? Ya verá. Venga, ya pasa. A cubrirse de por el pan el caseto. Pues conserva muy bien la humedad. Y tiene doble ventana. Bueno, despide, despide a los televidentes. Bueno, pues que nos veamos de hoy en un año. Y no solo tres, que nos veamos lo menos seis o ocho. Sí. Porque a mí esto de las comidas, las cenas, mientras más gente, mejor. Mejor. Así se divierte uno. Bueno, pues nada, esto es todo, amigos. Desde la bodega... Bueno, no es una bodega, el caseto. A todos los de Madrid. Exactamente. Madrileños por el mundo, ¿no?